Pisis. En el ámbito laboral, la gente de Pisis deberá enfrentar esta semana sus mayores miedos. ¿Estás disconforme con tu trabajo actual? ¿Sientes que subestiman constantemente tu preparación y tus capacidades? ¿Y además, el sueldo no te permite satisfacer tus necesidades económicas con tranquilidad? ¿Te sobran las razones para buscar otro empleo? No obstante, estás paralizado por el miedo y te conformas pensando que aunque no te guste el lugar en donde estás, por lo menos tienes empleo. Esta semana será muy importante para ti porque conocerás a una persona del sexo masculino que te ayudará a liberarte de tus atadurías psicológicas y comenzarás a buscar un lugar donde te puedan sentir más cómodo y más realizado profesionalmente. ¿Te sorprenderá ver lo rápido que llega a tu vida una nueva oportunidad laboral? En el terreno sentimental, el hombre de Pisis padecerá esta semana decepciones amorosas. Has comenzado recientemente una relación y como estabas muy enamorado, pues todo era para ti color de rosa. Sin embargo, has empezado a temer que tu pareja esté, pues, interesada en ti solo por el bienestar material que puedas ofrecerle. No te equivoques y lo mejor que puedes hacer es concluir lo antes posible esa relación. Por su parte, la mujer de Pisis tendrá que esforzarse por mejorar su relación con su familia política porque de lo contrario correrá el riesgo de que su relación de pareja se resista. En cuanto a la salud, el exceso de energía puede provocarles algunos, pues, estados anímicos ya que, bueno, pues recordemos que en cuanto a la salud debemos detener algunos trastornos de organismos ya que debemos realizar mucha actividad física y desmesurar, pues, repercutir en los músculos. Hay que tener mucho cuidado.